La semana anterior, hablando sobre la importancia del line up del REC 2024, esta posibilidad de este mes levantar un poco, verdad, las ganas de nuestro país de poder disfrutar de la mejor música regional, nacional y también internacional. Sí, y dentro de lo que se viene para este 23 y 24 de marzo, yo sé que para muchas y muchos ya tienen agendado el sábado a las 17 horas porque nos acompañan parte de los integrantes de Niño Cohete, Joaquín Cárcamo y Pablo Álvarez, le damos la bienvenida a los chiquillos que se van a presentar. Por segunda vez en el REC, ¿cómo están chiquillos? Un gusto que nos acompañen. Gracias, bien y ustedes. Muy bien, súper contentas y contentos de poder tener una banda que desde el 2010 ya está dando, obviamente, de que hablar con respecto a toda la música, toda la evolución que han tenido también como agrupación y en esta nueva oportunidad de poder situarse dentro del line up de este año, hace comprender que las cosas se están haciendo bien regionalmente, que tenemos bandas emergentes y bandas que ya llevan años al servicio, ¿cierto? De poder complementar una región, ¿cierto? Creativa por la UNESCO, una región también que está situada siempre dentro de lo que es el rock destacado. ¿Cómo se sienten ustedes también en base a esta nueva posibilidad de estar en un escenario como este? Súper bien, súper bien. De hecho, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Es súper agradable y súper como enriquecedor para nosotros igual volver a tocar en un espacio abierto. Ya se anunció que vamos a tocar el día sábado a las 5 en el escenario Intel. Así que desde que se hizo como esta vuelta de Niño y Cohetes está súper pendiente como algo más alegre y libre porque tocamos en noviembre del año pasado acá en Conce, pero en el teatro, que igual nos encanta, pero igual es un lugar más cerrado. Entonces, creo que estamos súper contentos y nos motiva mucho volver a tocar, como te decía, en un lugar más abierto y con muchas más personas ahí atentas a lo que vamos a hacer. La vibra que se da en los espacios de ese tipo porque, Pablo, lo que ha significado todos estos años como agrupación, separación o pausa, stand-by ahí de por medio, presentación en la primera edición del REC, presentación en Lollapalooza el año posterior, se suman al line-up de esta primera edición del REC. Volver nuevamente a este escenario, ya se presentaron como señora Joaco en el Teatro Biodío, pero lo que significa esta oportunidad de mezclarse con otras bandas, lo que hay con ese público que va a ver a una banda quizás de otro estilo, hay bandas emergentes, bandas consolidadas, toda esta instancia que se genera precisamente en este festival que es gratuito, además como que hay otra mística en eso. Sí, sí estamos recontentos y como expectantes también porque después del receso que tuvimos, fueron varios años igual, es primera vez que vamos a tocar en un festival de nuevo y como decís tú, es un lugar donde convergen muchas más bandas, son dos días de festival, es como mucha música, pues lo que hicimos hace poco fue nosotros tocar solos en el teatro. Y primera vez que volvemos a tocar en un festival, antes de separarnos, estábamos ya tocando en algunos festivales y habíamos vivido esa experiencia, pero estamos expectantes a ver qué pasa en este regreso de tocar en el REC. Está pendiente. Y también el REC que ha crecido, desde que nosotros tuvimos, ha crecido mucho también el festival. Pandemia de por medio incluso. Claro, han pasado muchas cosas entre medio. Sí, musicalmente también, ¿cómo es la preparación para poder obviamente vivir un desafío en un escenario donde vamos a tener a tantas personas disfrutando de distintas partes del país, incluso del mundo, bandas internacionales? ¿Cómo se hace desde lo musical para volver a este regreso a un escenario que es tan destacado? Pero también, ¿cómo se vive el día a día también como banda? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo es todo el proceso de creación para poder prepararnos para este nuevo desafío? Sí, estamos pensando en un setlist que va a ser un poco más acotado que los shows anteriores, porque como decía Pablo, los teatros que hicimos eran muy extensos, eran más de 24 canciones. Entonces ahora claramente debe tener que ser un poco más reducido y pensando también en algo que motive más a la gente. Ya tenemos como alguna propuesta un poco armada y hemos estado ensayando siempre desde que volvimos. Entonces lo que ha sido super bacán igual es poder reencontrarnos como tocando juntos de nuevo. Y estamos esperando que eso se transmita a la gente ahora en este show. Sí, Pablo, de lo que se viene para el 2024 igual, ¿cómo están esas preparaciones? Porque este es como una parte de... Pero ¿cómo se viene ese primer semestre, segundo semestre? ¿Cómo lo proyectan? Sí, bueno, seguir ensayando. Ahora estamos súper como concentrados en lo que es el rec y estamos como dedicándonos solo a ese trabajo. Y al mismo tiempo estamos haciendo música nueva igual, proyectando algún disco o algo, no sé qué irá pasar exactamente. Se vienen cositas. Concretamente, claro. Con eso, pero claro, por lo general, el resultado de eso es hacer un disco nuevo. Así que en eso estamos. Y también agendando fechas, a ver si vamos a tocar afuera. Hay algunas cosas ahí que están como... Algunas posibilidades de salir de Chile a tocar. Entonces estamos como viendo igual de a poquito. Viendo todas las alternativas que se podrían venir en este 2024. El ir reconociendo también en este retorno, el conocer hoy día una región que está más viva que nunca pospandemia, donde vemos distintas bandas emergentes. ¿Cómo se siente también la energía de una región hoy día llena de música con un evento que es conocido a nivel internacional? ¿Cómo está justamente ese aire de la banda de poder hoy día reconocernos como una de las regiones más importantes de la música a nivel del país? Yo creo que no solo pasa como con Niño y Cohete, sino que con los músicos en general. Ahora de varias partes como que está la intención de tocar. Como que estuvimos mucho rato encerrados quizás o no sé, por los mismos shows que se hacían antes como con este público más digital. Que no es menospreciar ese tipo de instancias, pero sí es mucho más enriquecedor tocar en vivo. Entonces yo creo que están las ganas siempre como de los músicos de Conce, de Santiago, de Viña, del Paraíso, lo que sea, de volver a tocar y reencontrarse con la gente. Yo creo que eso es un factor súper importante en la motivación ahora hoy en día. Y sobre todo acá en Conce, que también hay mucha música muy nueva y muy diversa igual. Le extiendo la pregunta a ambos. ¿Cómo han sentido también ese público, esas viudas, esos viudos que quedaron con Niño y Cohete? ¿Cómo ha significado esa presentación en el Teatro Bio Bio? Y también las redes sociales, que es un termómetro claro de ese retorno y de esta presentación. Que, insisto, un festival gratuito, que tenemos la oportunidad de ver bandas de este tipo, nacionales. Y obviamente orgullosos de eso, de lo que tenemos la capacidad logística y técnica de tener esta... De articular este evento de dos días. ¿Cómo han visto también esos comentarios del público, esas ansiedades? ¿Cuándo se dio a conocer, por ejemplo, el line-up? ¿No sé, los primeros mensajes? Sí, en general la respuesta de la gente, como en este último tiempo, ha sido muy bacán e inesperada también. No esperábamos los conciertos que... Como la recepción que tuvieron los conciertos que hicimos fue algo súper sorpresivo. Y también que la escena chilena y de Conce ha cambiado mucho desde que nosotros dejamos de tocar. Nosotros cuando dejamos de tocar había otra escena y funcionaba de otra forma. Y ha cambiado mucho y en eso han salido muchos proyectos nuevos. Entonces era bien incierto lo que iba a pasar con la música que ve a nosotros. Y en ese sentido creo que ha sido lindo como ver que la música siguió viva todos estos años que dejamos de tocar. Y siempre hay una cierta nostalgia en los comentarios y en la gente de lo que hacemos. Entonces eso se mantuvo y eso ha sido bacán verlo. Lo bonito igual es como ver generaciones ya de repente. Que ocurre, por ejemplo, en los shows de acá de Conce o de Santiago. Algún papá o mamá que va con los hijos ahora a los conciertos. Es súper como enriquecedor. Igual vuelvo a lo mismo como el contacto con la gente. Porque eso es lo que principalmente nos motiva hoy en día. Sí, Joaco, y crear música para la gente. En pos de también la salud mental. Hoy día, bueno, estamos en un mes donde es súper complejo. Y tú bien sabes, ¿no? Qué rico es poder tener la música como una herramienta, incluso terapéutica para estar mejor, para vivir en familia, la experiencia de un rec. ¿Qué te parece también eso? Dar la posibilidad de una mejor salud a través de la música. Es súper potente. Yo creo que es una de las instancias más adaptativas para poder como llevar cualquier tipo de situación como compleja. Desde la psicología se habla como de sublimar. De hecho, de pasar desde un concepto de cómo se transmite y cómo se cambia y se transforma un poco algún sentimiento y se deja llevar por la música de manera sana. Entonces, creo que eso es como algo que no hay que perder. No hay que perder y se consigue, yo creo que con música en vivo, con las canciones que van saliendo. No tan solo para nosotros, sino que para la gente, igual que la escucha. Yo amo la música y la psicología, entonces tiene mucho sentido para mí. Oye, prepararnos para este 23 y 24 de marzo con el Festival Rec. Dejamos las pantallas ahí a disposición para que hagan la invitación, para que estén atentos también a todo lo que se viene con Niño Cohete, pero principalmente para que los acompañen ese sábado a las 17 horas. Extendida ahí la pantalla. ¿Ahí? Ahí, sí. A la 1. Bueno, dejarlos a todos, a todas invitados, invitadas a acompañarnos el sábado. El sábado 23. 23. Vamos a estar a las 5 de la tarde en el escenario Entel. En el Rec. Así que para que vayan. Eso. Toda la gente invitada, entonces les agradecemos la oportunidad de hacernos vivir la evolución también de su música y en esta posibilidad de estar en este nuevo line-up del Rec. 20-24. Gracias, mucha suerte para este año y para todos los que vienen. Son un aporte sin duda para la vida de tanta gente que disfruta de su música. Así que a seguir luchando y a seguir disfrutando de todos estos procesos creativos. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a la gente de la oficina que me está viendo, así que extiendo saludos. Y a todo el mundo que nos vaya a ver, que va a estar buenísimo el show, va a estar específicamente pensado en motivar a la gente. Así que a pasarlo bien. Ahí nos estaremos viendo. Sábado y domingo, 23 y 24 de marzo, todo lo que se viene con esta nueva edición de Rec, que ahí estaremos también contándole novedad.